El Instituto Nacional Electoral inició ya con los preparativos para organizar el proceso electoral federal y los procesos locales concurrentes 2023-2024, por lo que el Consejo General lanzó la convocatoria de trabajo dirigido a personas interesadas en ocupar los cargos vacantes en los consejos locales, informó Silvia Meléndez Pérez, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz. Estamos ahorita publicando la convocatoria referente a auxiliar, que básicamente es capturar y sistematizar información del instituto, es un sueldo mensual bruto de 9.500, en este caso para Junta Local son dos vacantes, el registro se cierra para el día de mañana jueves y para el cargo de técnico o técnica electoral es trabajo en gabinete y en campo, de igual forma el registro se cierra el día de mañana. La vocal de organización electoral detalló que se trata de seis vacantes dentro de la estructura organizacional en la entidad y el instituto contribuye de manera sustantiva a la confiabilidad de todo el proceso electoral, ya que materializan uno de los rasgos más relevantes de la democracia mexicana, su carácter ciudadano. También es darle máxima publicidad, la responsabilidad que van a tener es a nivel de la entidad, coordinamos los 19 distritos que van a estar ya vigentes en el mes de septiembre y en cuanto a técnico o técnica no requerimos como tal comprobar una experiencia, pero sin embargo sí deben de cumplir con los requisitos legales. Invitó a las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección a entregar su solicitud y documentación requerida en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Veracruz, ubicadas en la calle de Manuela Vilacamacho número 119 y en la Colonia Centro, o en línea a través del portal INE.mx. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.